Continúan las tareas de rescate en el edificio que se derrumbó el miércoles en Bangladesh. El ejército, la policía y los bomberos trabajan a destajo para intentar salvar a las más de mil personas que siguen atrapadas bajo los escombros. El balance ofrecido por las autoridades habla de más de 270 muertos, aunque en los últimos dos días han podido ser rescatadas unas 2.000 personas. En la noche del jueves y más de 40 horas después del colapso, salieron con vida 41. Un responsable de industria asegura que en el momento del derrumbe, 3.122 personas, la mayoría de ellas mujeres, se encontraban en este edificio de ocho plantas. Hay todavía mucha gente con vida, decía este soldado. Estamos intentando sacarlos de aquí. El edificio Rana Plaza de ocho plantas acogía varios talleres textiles, un mercado y una sucursal bancaria. Un día antes del derrumbe aparecieron varias grietas y el banco decidió cerrar. Sin embargo, los talleres de ropa dijeron a sus trabajadores que no existía ningún peligro.